Escuche, si piensa que me quedaré tranquilo aquí esperando, está perdiendo su tiempo. Lo sé. Tienes la sangre de Yusuf. El deseo de venganza es herencia de tu padre. Está bien, ya me calmé. ¿Ahora ya puedo irme? Yo no puedo retenerte. Yo solo quiero que actúes con sabiduría. Que no actúes cediendo a la rabia. Esto no se trata de sabiduría. Ellos mataron a mi amigo. Y yo los mataré a ellos. No importa si hoy o mañana. Dile a Vilguín. ¿Has pensado en todo? Si ellos fueron los que mataron a tu amigo, ¿por qué lo pondrían en el auto de Dila? Ellos no lo hicieron. Alguien quiere que yo piense que Rifat ordenó hacer eso, pero yo sé quién fue. Sheref Dagistan Lee. Lo hizo para que yo mate a Rifat. Ahora sí puede entenderme. A mí es muy difícil que me convenzan de una idea. No basta con lo primero que me digan. Antes que todo, prefiero pensar. Fui entrenado para ser paciente, muchacho. ¿Qué tal tú? ¿Eres esclavo de tu herida? ¿O eres esclavo de tu ira? De las dos. No funciona así. No puedes ser esclavo de ambas cosas. Escoge una. Debes hacerlo. Si eres paciente, entonces te irás cuando yo lo diga y continuarás vivo. Pero si actúas guiado por la ira, solo serás un peón para ellos. Lee su mensaje. Tu tela es de un buen sastre, muchacho. Y un buen sastre sabe tomar las medidas correctas en el momento justo. No cose de memoria. ¿Quiere decir que me equivoco? Después de confiar en mí como lo hizo tu fallecido padre, no me preguntarás. Deja que yo te guíe. Lee el mensaje. Van a organizar el funeral. Esconderá lo que pasó. Déjalo así. Lo mejor para ti es que esto se resuelva sin que tenga que interferir la policía. Dila. Dila. ¿Realmente harás todo esto para salvarnos a nosotros o para salvar a Kuzgún? Por todos nosotros, papá. Si elijo no hacer nada, a Lee puede lastimar a Kuzgún o Kuzgún a Lee. No permitiré que le ocurra algo a ninguno. Déjamelo a mí. Le probaré a Kuzgún que mi familia no tiene que ver con esto. Kuzgún Kuzgún Viel aprender bien. Papá, esa gente no nos dejará ni por un segundo. Papá, si algo malo le sucede a Dila, la culpa recaerá sobre ti. Está bien, entiendo, papá, pero ya te dije que yo no lo hice. Lo hiciste. Yo te dije que dejaras a ese hombre en paz, ¿no es así? A pesar de eso, fuiste enseguida a buscarlo. No quisiste escucharme. Yo lo iba a matar. Yo solo quería que dijera el nombre de Cuscún y lo dejaría ir. Entonces, hay alguien que puede controlarte mucho mejor que yo. Ali, si ignoras mis palabras una vez más, lo vas a pagar. No, en serio, papá. Hola, ¿conoces a alguien en el departamento forense de Salyuk? A unos cuantos. Bien. Te voy a enviar una dirección ahora. Envíame toda la información que puedas conseguir, ¿de acuerdo? Está bien. No. 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 Ya viste a nuestro hermano, ¿qué esperas? ¿Que nos venga a saludar? ¿Cuándo crees que llegará? ¿Cómo lo puedo saber? Dime qué es lo que esperas, Kumru. ¿Quién sabe lo que vivió durante este tiempo? Nosotros estuvimos viviendo juntos bajo el mismo techo, con mamá a nuestro lado, ¿y él? ¿Esperabas que abriera los brazos y nos dijera, hola, mis queridos hermanos? Puedes pensar lo que tú quieras, pero no pienses que está actuando bien. ¿Cómo sabes que no te va a lastimar a ti o a mí? ¿Lastimar? ¿Pero de qué hablas? Habla claramente, no vengas con acertijos por una vez en tu vida. Yo solo digo que nuestras vidas fueron diferentes, hermana. ¿Ya sabes quién incendió el taller? Tú solo piensas en ti mismo, no te importa lo que yo piense. ¿Quieres huir? ¿Qué vas a hacer? ¿Huir a dónde? Voy a encontrar al que lo hizo. ¿A quién vas a encontrar? ¿Qué dijo la policía? El informe todavía no está listo. Dicen que pudo ser intencional. ¿No tienen alguna idea de quién pudo hacerlo? No, pero lo encontraré. Y cuando lo haga, sé muy bien lo que voy a hacer con él. ¿Qué es lo que piensas hacer, Kartal? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ahogarlo, a estrangularlo? ¿Qué es lo que piensas hacer, ah? Primero son solo palabras, pero después se vuelve en realidad, hijo. ¿Entendiste? Mamá, casi morí. Casi me mataron, mamá. ¿Lo olvidaste? Dios te salvó. Sí, Dios me salvó. Lo que pasó no solo afectó al taller que incendiaron, también me afectó a mí, entiéndelo. Ya no importa lo que pasó. No hables tan fácilmente de la vida de alguien. La ley y la policía decidirán cómo castigarlo, ¿verdad? Prométeme que no harás nada. Está bien, hijo. Que no te importe quién lo hizo o si debe pagar. ¿Está bien? Prométemelo. Prométeme. No hables tan fácilmente de la vida. No hables tan fácilmente de la vida. No hables tan fácilmente de la vida. Amén. ¿En qué pabillón estás? Ve. ¿Eres nuevo aquí? No, llevo un tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás llorando? Y estás muy sucio también. Mírate, todas esas lágrimas hacen un camino por tu cara. No puedo bañarme, aunque quiera. Ellos no me lo permiten. Dicen que huelo mal y me golpean. Yo quiero bañarme, pero ellos no me dejan y se burlan. ¿Quiénes? Están adentro y te van a escuchar. ¿Nunca has tomado un baño desde que llegaste? No. Me golpean cada vez que quiero entrar. ¿Y por eso no te bañas? En mi casa no tuvimos agua en cinco meses. ¿Quiénes se creen ustedes para impedir que tome una ducha? Dejarán de molestar a los más pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué no te creen? ¡Ven, ven! ¡No se metan! ¡Preocúpate de tus asuntos! ¿Quién diablos se crean? Kexik, ¿estás feliz ahora que puedes ducharte? ¡Ahora estoy muy feliz, amigo! ¡Muy feliz! ¿Kexik, estás feliz ahora que puedes ducharte? ¡Ahora estoy muy feliz, amigo! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¿Por qué te fuiste? ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Osuna. Kuzgún, por favor, tranquilo. Perdimos a Kexik. No, no llores. Escucha. Toma un autobús y ven. Y no llores y... ¿Está bien? Ellos van a pagar por esto. Sí. Van a pagar por esto. No te preocupes. Te espero aquí. Permite que el forense lo examine, por favor. Pero... Para que no hayan dudas, el forense descubrirá lo que pasó. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Tomaste el lugar de mamá? Si te quedas ahí esperando, me pones nervioso. No llegará más pronto porque te sientes ahí. Lo veremos cuando llegue. No lo estoy esperando. Solo estoy mirando. ¿Qué le diré primero, Kumro? Siempre pienso en eso, hermana. ¿En qué le diré? ¿Debo decirle que siempre pensé en él? ¿O debo decirle que lamento haber vivido aquí? ¿O que, aunque no lo conociera, siempre sentí que lo conocía en mi corazón? ¿Tú qué opinas? ¿O acaso le digo que crecimos llorando por dentro, sintiendo su ausencia, sintiendo que moríamos extrañándolo? ¿Qué le digo a nuestro hermano Kumro? Dile que nadie puede quererte más que yo. Eso es todo lo que sé. Dile que Kumro moririó por ti. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? Tú tienes un lugar especial, hermana. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? Siempre me quedaba mirando a donde tú mirabas Intentaba ver todo lo que tú veías Quería ver las mismas cosas que tú estabas viendo Pero no lo lograba No podías ver lo mismo Porque no tenías mis ojos A donde yo miraba siempre estaba tu rostro Es lo más lindo que me has dicho desde que volviste Dame tu mano ¿Lo puedes sentir? Dame tu mano 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 Dame tu mano